En JFK queremos resaltar el valor de hacerlo juntos y en familia y para ello hoy queremos compartir contigo algunas claves de cómo cuidar la economía familiar. Para ello nos acompaña Eliana Díaz, ella es la jefe de la unidad de educación a los clientes de EPM. Sin más, comenzamos con nuestro capítulo. Eliana, qué gusto tenerte aquí en este sofá de JFK, el valor de hacerlo juntos, ¿cómo has estado? Muy bien Nacho, muchísimas gracias, muy contenta de estar compartiendo con ustedes este rato. Nosotros igualmente y te hemos invitado para que tú desde esa unidad que lideras de educación a clientes, pues quién mejor que tú para que nos ayudas a entender cómo debemos optimizar todos estos recursos con los que contamos en el hogar, agua potable, energía eléctrica, gas, cuéntanos cómo hacer el mejor uso de ellos. Claro que sí, lo principal es que entendamos que todos estos servicios públicos provienen de los recursos naturales, entonces cuando los utilizamos de manera adecuada estamos también cuidando esos recursos y debemos entonces utilizarlos con conciencia económica y con conciencia ambiental. Cuando tú dices utilizarlos a conciencia ecológica, ambiental y económica, explícate un poquitico más sobre eso. Claro que sí, se trata de tener prácticas que sean eficientes, que paguemos por el uso y no por el abuso de estos servicios, que podamos tener esa tranquilidad de que los estamos disfrutando, pero utilizándolos sin el desperdicio. Es decir, que cuando yo abra una canilla, pues sea para tomar el agua que necesito para esa actividad y no que la deje abierta de pronto desperdiciándose. Es un poco entender que están ahí para el disfrute, pero con mucho cuidado. Hablemos por ejemplo cómo se puede economizar bien y adecuadamente un uso adecuado del gas, por ejemplo, en la casa. Ok, un uso adecuado del gas, primero tiene que ver con la seguridad. El gas lo deben manipular las personas adultas, no los niños, pero al momento de utilizarlo podemos hacer uso eficiente cuando utilizamos recipientes que son más grandes que la llama que sale de la hornilla, ¿cierto? Que siempre, que nunca la llama abraza el recipiente. Eso permite que hagamos un uso adecuado y privilegiar el uso, por ejemplo, de la olla a presión, porque nos reduce los tiempos de cocción y por lo tanto utilizamos menos gas. Por ejemplo, el cerrar la llave del gas, las perillas del fogón están apagadas, ¿es necesario también cerrar la perilla del gas si no estamos o eso es indiferente? Siempre debemos cerrar las perillas y la llave del gas, principalmente cuando vamos a estar por fuera de la casa, es un tema más de seguridad que de uso eficiente. Eliana, buenas prácticas de ahorro económico de la energía eléctrica en la casa. Bueno, en la energía eléctrica lo principal es entender que los principales consumos se dan en los electrodomésticos que tienen resistencias, es decir, todos los que generan calor. Entonces, empezar a mirar cómo estamos utilizando la plancha, el horno, las ollas arroceras o las ollas freidoras de aire, es mirar qué tanto las estamos utilizando y darles el uso solamente en los momentos en que efectivamente las necesitamos. No dejarlas conectadas ni encendidas cuando no se necesitan. Cuando estamos hablando de economía familiar, no solo estamos hablando en cuanto a gasto de estos recursos, sino también como del cuidado del medio ambiente y del entorno. Danos también clave sobre eso. Claro que sí. Decía al inicio que usar de manera adecuada los servicios públicos ayuda también a que pensemos en esa sostenibilidad del ambiente. Como la materia prima de los servicios públicos son los recursos naturales, si hoy los utilizamos adecuadamente, con prácticas eficientes, pues estamos de algún modo ahorrando recursos naturales para el futuro y para poder seguir contando con estos servicios que provienen de ellos. Eliana Díaz, gracias por estar aquí, por acompañarnos, por entregarnos estas pautas que a todos nos vienen muy bien en cuanto a esa economía de los recursos en el hogar. Ha sido un placer tenerte. Igualmente, Nacho. Muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, nos encuentran como JFK Cooperativa Financiera, hasta un próximo capítulo de JFK, El Valor de Hacerlo Juntos. JFK Cooperativa Financiera El Valor de Hacerlo Juntos El Valor de Hacerlo Juntos